este es su programa el ángel de tu salud conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales con ustedes rodrigo mondragón comenzamos hola qué tal amigos muy buenos días con ustedes rodrigo mondragón la voz del ángel de tu salud con el gusto y placer de siempre platiquemos acerca erupciones en la piel bien este tema pues es importante por muchas de las personas ya están padeciendo múltiples erupciones imperfecciones en la piel daños incluso en la piel y vamos en algunos casos también van padeciendo que se infectan porque pues se rascan la comezón o bien está expuesta a la piel por lo tanto pues es fácil que se infecte hay que resolverlo porque no se trata solamente de utilizar un cosmético se trata de depurar debidamente nuestro organismo para que no tenga toxinas sustancias que están provocando el rechazo del sistema inmune que está generando múltiples síntomas y signos que hay que atender porque es muy incómodo bueno qué es lo que vemos en nuestra piel cuando ya tenemos una alteración bueno puede haber enrojecimiento o bien la piel se siente bastante áspera algunas personas refieren que es su piel bastante gruesa bastante cayuda entonces son muchos los problemas que tiene la piel incluso hasta cambia de color y es lo que queremos atender el día de hoy porque pues ya la gente ha probado pues muchas cosas ¿no? y no encuentra resultados bueno pero también hay que tomar en consideración que puede ser un padecimiento que está ahí subyaciendo que está oculto o que es la manifestación el prurito ¿no? la comezón el ardor el enrojecimiento pues está claramente manifestando que algo está sucediendo ¿no? entonces pues habrá que atenderlo habrá que indagar habrá que descartar porque puede haber alguna erupción cutánea pero pues el origen está en otro padecimiento y bueno que lo que sucede que puede cubrir una parte de nuestro cuerpo o bien puede cubrir casi todo nuestro cuerpo y algunas personas que definitivamente pues no pueden tener paz tranquilidad están postradas porque pues llegan a presentar llegas en todo su cuerpo bien entonces estas imperfecciones que estoy mencionando pueden tener diferente forma ¿no? se pueden describir como pues ampollosas ¿no? papulosa pustulosa no sé hay varias formas o bien como una mancha como una mácula entonces pues habrá que ver qué es lo que está sucediendo para poder atenderlo con el recurso adecuado y correcto porque a veces la piel se presenta como muy seca ¿no? muy enrojecida que pica que arde ¿no? que lastima también no solamente llega a percibirse esos signos y síntomas incómodos sino que también al interior ¿no? los huesos también duelen las articulaciones se forman nódulos y la persona pues está muy inquieta un eczema también puede aparecer y cuidado con el eczema porque llega llega a cronificarse ¿no? llega a ser difícil de erradicar pues sí la piel muy inflamada con mucho ardor bueno veamos algunas causas porque tenemos que elaborar ya nuestra fórmula ¿no? para esto hay que conocer bien el padecimiento lo que está sucediendo para que de esta manera la fórmula sea certera ¿no? con plantas y con suplementos son manifestaciones de alguna alergia quizá puede ser ¿no? porque a veces un cambio de clima un cambio de condiciones lo que se respira porque hay en el ambiente pues provoca eso una alergia fuerte ¿no? habrá que utilizar plantas antihistamínicas para que estas manifestaciones de defensa que hace el organismo el sistema inmune no sea tan rudo no sea tan fuerte así mismo algunas personas que tienen mucho estrés mucho nerviosismo no lo detectan piensan que no tiene relación que tengan ese estrés bueno a veces ni el mismo estrés detectan pero la persona ¿cómo se muestra? preocupada se muestra intranquila se muestra pues realmente con mucha agitación con mucho nerviosismo y bueno pues esto significa que la persona pues está estresada tiene miedo a veces así se manifiesta el estrés ¿sí? sensación de que algo le va a ocurrir bueno está estresada y bien hay distintas erupciones en la piel algunas ya pues que se han convertido en muy comunes como por ejemplo la psoriasis ¿sí? la persona pues siente que no se ve bien que da repugnancia no sé que da desconfianza sin embargo es un problema del sistema inmune que está pues teniendo conflictos con nuestra piel ¿cómo se ve? escamosa ¿no? se ve una mancha abultada blanquecina también y se sigue decimos cundiendo ¿no? sigue abarcando otras áreas no logramos resolverlo sí es que realmente no se trata de utilizar algún ungüento algún inimento se trata de utilizar los recursos que nos permiten que haya una depuración orgánica completa que la sangre se limpie que el hígado también se encuentre pues libre de sustancias tóxicas ¿no? que a veces vamos acumulando entonces hay picazón claro lo que se llama prurito esos granos comezonientos que se dice a veces coloquialmente se lo rasca uno y mientras más se lo rasca más comezón le da ¿no? así es como lo describimos también puede ser tenemos que analizar picaduras de insectos ¿no? gente que viaja pues de pronto llega a hospedarse o llega a algún lugar donde hay carrapatas chinches sea insectos si andan en el campo y pues no nota no se cuida porque no está acostumbrada a andar en esos lugares y si se pegan las carrapatas o los mosquitos o vamos la persona puede tener ese tipo de reacción de prurito de comezón pero se puede inflamar bastante entonces se puede infectar hay que tener bastante cuidado hay que resolver pronto a veces la picazón nos está indicando algo serio ¿no? algo de cuidado una alerta una alarma oportuna que a veces es lo que consideramos un padecimiento como el prurito la comezón pues realmente es una benigna alarma ¿no? porque puede subyacer que tengamos diabetes ¿no? hipotiroidismo también o un padecimiento de la sangre tal como la leucemia o bien hay una infección de parásitos ¿no? que así se manifiestan porque sus sus este sus heces o sea sus desechos pues causan ese tipo de sensación de mucha comezón de mucha inflamación ¿no? entonces puede ser eso también por eso en la acción terapéutica que vamos a ir eligiendo para nuestra estrategia habrá que tener inclusión de un vermífugo para que también de una vez aprovechemos la fórmula para deshacernos de los parásitos o bien las personas que tienen diabetes pues saben que cuando empieza a dar comezón del cuerpo pues resulta que los riñones ya están mostrando alguna falla alguna insuficiencia entonces habrá que atender el área renal habrá que atender a ver si no hay glucosa en la sangre que esté elevada que esté ya creando algún problema o sea una diabetes ya declarada o bien el hígado no está muy congestionado está sucio decimos entonces pues definitivamente cuando aparecen los problemas de la piel pues habrá que utilizar varios recursos porque puede convertirse en algo sistémico o sea que esté afectando a varios sistemas por lo tanto la fórmula tiene que ser muy eficiente para que haya pues buenos resultados que sean muy efectivos los resultados de utilizar una muy buena fórmula también pues tenemos que considerar que a veces es pasajero digamos un día dos días pero ya cuando dura una semana hay gente que incluso ya el padecimiento le ha durado por años pues quiere decir que habrá que resolver no que acostumbrarse porque muchas personas son lo que dicen pues ya me acostumbré a tener comezón en mi cuerpo a presentar no sé gran comezonientos o bien en la cara el acné que el terrible acné que pues consideramos antiestético y que muchas personas pues incluso ya en edad adulta pues tienen un acné bastante severo que claro se explica fácilmente diciéndonos que pues son infecciones en el folículo piloso pero muchas veces lo atendemos bien hay buena higiene hay buenos antisépticos que estamos utilizando para el acido facial y aún así continúan aún así siguen y entonces lo que tenemos que hacer es utilizar las plantas adecuadas y utilizar algunos recursos naturales algunos recursos naturales pueden ser por ejemplo el alumbre si hay piedras que si la conocemos como piedra de alumbre entonces aparte de que vamos a tomar nuestras plantas una buena fórmula pues por fuera podemos utilizar otro recurso podemos utilizar entonces disuelto en agua ¿verdad? una cucharadita medio vaso de agua agregamos el alumbre y bueno con eso procedemos a hacer la limpieza externa o bien podemos utilizar aceite de neem ¿verdad? por fuera claro yo les comento que no es suficiente simplemente es para buscar que por la parte externa no tengamos infecciones porque si no la infección penetra directamente incluso hasta nuestra sangre tenemos un problema severo ¿no? de infección de sangre por lo tanto siempre hay que tener la piel buscando pues que esté completa ¿no? que no haya alguna raspadura alguna llaga algún corte ¿no? entonces siempre tenemos a la mano algún recurso porque alguien que se rasura o que se depila pues tenga el recurso siempre en la mano ¿no? pero bueno aquí estamos platicando básicamente de cuando ya la situación pues implica ¿no? que la persona llega a tener fiebre ¿no? llega a tener incluso hasta convulsiones llega a tener dolor de huesos de músculos de tendones de ligamentos muy fuertes muy severos pues entonces sí habrá que adelantarse ¿no? antes que venga la consecuencia utilizando solamente recursos adecuados recursos correctos ¿sí? a veces la persona pues si no utiliza un buen recurso tiene residivas o recaídas entonces regresa el padecimiento una y otra vez pero ya cuando se soluciona con recursos que vayan al fondo que vayan al origen pues sí ya no tenemos que estar con ese temor de que nos volvamos a enfermar de lo mismo ¿no? habrá que tener cuidado con lo que se ingiere con lo que se come ¿verdad? buscar que sea sano que sea saludable buscar que no sea digamos comida chatarra comida industrial para que de esta manera pues estemos dejando descansar a nuestro organismo de todos esos tóxicos de todos esos químicos ¿sí? porque la industria alimentaria pues utiliza muchos recursos que nos dañan ¿no? por ejemplo saborizantes artificiales colorantes artificiales y bueno aditivos muchos que pues generan que nuestra piel proteste y que entonces tengamos ya en nuestro cuerpo manifestándose a través de nuestra piel pues realmente mucho envenenamiento que es lo que vamos a notar también pues una cara enrojecida ¿no? un abultamiento una protuberancia a veces pues sucede en la noche lo que llamamos hervor de sangre ¿no? que estamos dormidos nos rascamos y aparecen unos verdugones unos abultamientos por ahí por donde pasaron las uñas que no deja dormir a uno ¿no? que se la pasa muy inquieto y a la mañana uno observa que pues parece que lo atacó una fiera ¿no? porque tenemos muchos rasguños que nos fuimos provocando nosotros mismos el problema es que si se llega a infectar uno de esos rasguños que en la desesperación nos provocamos pues podemos tener una infección bastante severa ¿sí? incluso la piel se huele muy sensible muy hipersensible por lo tanto cualquier cosita ¿no? una soleada leve o bien acercarse donde hay no sé la estufa o gente que por su mismo oficio o profesión pues tiene que estar horneando pan o pasteles o sea estar en contacto con con la lumbre ¿no? o las personas que están en casa también que tienen que guisar que tienen que cocinar pues ya su piel se ve bastante maltratada manchada y a veces esas manchas pues no ceden y tiene que ver con lo mismo de que la piel ya se volvió muy sensible porque pues no se ha fortalecido entonces aquí también tenemos que agregar plantas astringentes para que nuestra piel recupere su resistencia ¿no? para que lo hipersensible pues se aleje y tengamos ya una piel que bueno tenga buen aspecto buen grosor para que no pues se vean las arrugas ¿no? las marcas de la edad por lo mismo de que la piel está holgada está delgada y aparte está lastimada está lacerada y bueno el aspecto de la persona es muy pues de avejentamiento ¿no? a veces prematuro o sea que la persona es joven y se ve pues ya de mucha edad no corresponde está muy con un estrés oxidativo que hay que corregir y lo hacemos con las plantas claro que si vamos al corte regresamos bien pues continuamos ¿no? claro es entendible que pues cuando hay una imperfección en la piel cuando hay granos pústulas cuando hay irritación inflamación enrojecimiento pues pues sí nos apena ¿no? sí es una situación que puede provocar rechazo social pero bueno aquí ya entendimos que lo que tenemos que buscar básicamente es la depuración orgánica o sea limpiar el cuerpo ¿no? quizá usted diariamente pues se baña ¿no? o sea lava su piel digamos que la lava de un lado ¿no? del otro ¿no? está al interior ¿cómo se lavaría la piel por el interior? pues depurando y a veces ¿cuándo lo hemos hecho? pues realmente no lo hemos hecho ¿no? eso significa que tenemos que hacer una limpieza interna ¿no? de órganos de tejidos para que pues toda esa suciedad química generalmente generalmente es química ¿no? aunque también hay productos de desecho de metabolismo corporal o sea cuando estamos aprovechando los alimentos pues también sucede que hay desechos ¿no? cuando llega la célula el nutriente pues también la célula tiene desechos pero se van quedando ¿no? el organismo pues sí cuando comíamos plantas digamos frutas verduras o sea vegetales pues la misma planta traía la acción terapéutica depurativa ¿no? pero bueno nos hemos alejado de ese tipo de alimentación de una buena oxigenación en el campo de agua pura de manantial de montaña y entonces no hemos saciado nuestro cuerpo por dentro entonces lo que hacemos hoy en día pues es buscar plantas que conserven que tengan esa acción depurativa hacer nuestras infusiones nuestros cocimientos al estarlas tomando empezamos a depurar ¿no? a través de la ayuda de nuestros mismos órganos a través de nuestros pulmones de nuestro sistema digestivo o sea de nuestro intestino la piel misma es un órgano depurativo pero ya está saturado ¿no? es el órgano más grande de nuestro cuerpo entonces pues como es el más grande le queda la carga de ser el que se quede con la mayoría de impurezas de residuos de sedimentos que los demás órganos no alcanzaron a desechar todo lo que estamos viendo muchas de las veces es una obstrucción de los poros de la piel con material que irrita que inflama que provoca granos infecciones y demás ¿no? entonces ¿qué tenemos que hacer? si nos bañamos diario por fuera entonces vamos a depurarnos diario por supuesto pero una vez que aparezcan los primeros indicios de las primeras molestias habrá que hacerlo o bien la piel debe estar limpia a veces utilizamos algunos recursos que son muy conocidos y que se utilizan desde hace milenios que luego se nos olvida porque somos presas de la publicidad y bueno elegimos después otras cosas tal es el caso de utilizar la piedra alumbre si la piedra alumbre natural que está compuesta de de un mineral ¿no? el potasio se encuentra en la naturaleza y se recolecta es una roca de origen volcánico entonces no hay problema siempre se ha utilizado pero tiene cualidades muy importantes ¿no? ¿cuáles son sus cualidades? que es antiséptico muy importante ¿no? es astringente bueno antiséptico quiere decir que va a limpiar la piel ¿no? generalmente se utiliza cuando hay acné o cuando hay granos en la espada en el pecho por lo mismo ¿no? mantener desinfectadas las partes que no penetre el germen que va a provocar más disturbios pero bueno sabemos que hoy en día que no es suficiente por fuera entonces tenemos que utilizar la planta la combinación de plantas que va a funcionar por dentro así mismo con esto tenemos la gran ventaja de que nuestros órganos van a trabajar mejor es como un motor sucio ¿no? digamos el hígado que es un filtro ¿no? los riñones que son un filtro pero a veces hacen como 500 funciones más bueno pues de pronto pues están atascados de tanta de tanto sedimento de tanto veneno de tanta toxina no trabajan igual van trabajando con dificultad pero una vez que los limpiamos igual que un motor una maquinaria compleja la maquinaria biológica es más compleja bueno una vez que se lava el motor el carburador o cualquier cosa vemos que funciona mucho mejor ¿no? así son nuestros órganos si los depuramos los limpiamos pues igual ¿verdad? más frescos más ligeros más ágiles eso se refleja en que la persona pues se siente más bien no se siente cansada agotada debilitada fastidiada ¿no? se va a sentir bien con energía porque la energía se va a aprovechar va a surgir ¿no? si la tenemos pero pues se gastan molestias dolores y pues la energía se baja la pila se baja y por lo tanto la persona pues anda cuesta arriba ¿no? con muchos trabajos para sus actividades diarias bueno pues se trata de platicar entonces de recursos ya platicamos acerca de las plantas que vamos a emplear las acciones terapéuticas de ahí partimos para elegir las acciones concretas y básicas para que la fórmula pues haga su trabajo ¿no? funcione efectivamente pero por fuera podemos utilizar por ejemplo la piedra lumbre ¿verdad? tiene ya vimos algunas características pero está con nosotros Jade que nos platique más al respecto bienvenida te escuchamos Jade adelante muchas gracias por la invitación Rodrigo es un placer estar aquí con ustedes para que platiquemos de uno de los minerales más reconocidos la piedra lumbre bueno los minerales son nutrimentos esenciales que intervienen en nuestro organismo para muchas actividades entre ellas pues la actividad celular y los seres humanos requerimos de cantidades relativamente pequeñas de minerales y aunque son pequeños porcentajes porcentajes son claves para el desempeño de estas funciones vitales importantes como pudieran ser la respiración la digestión la metabolización de los alimentos y otras funciones a nivel muscular y neuronal cuando nosotros tenemos un déficit de minerales se llegan a producir alteraciones que pueden desencadenar enfermedades y por otra parte cuando una persona si tiene esta correcta aportación de minerales en su organismo bueno pues se va a conseguir que los sistemas de nuestro cuerpo tengan un mejor funcionamiento reconociendo la importancia de los minerales en nuestro cuerpo vamos a conocer todos los maravillosos beneficios que nos va a brindar la piedra lumbre este mineral que se compone de aluminio y potasio y que es de origen volcánico se va a presentar en forma de cristal en un cristal de forma de cristal transparente y se va a encontrar de manera natural en yacimientos de todo el mundo específicamente en Medio Oriente la piedra lumbre es un mineral que es muy beneficioso para la piel y que posee propiedades para diversos procesos dermatológicos como por ejemplo el acné y las lesiones que provoca también este mismo padecimiento una de las causas es la presencia de las bacterias en los poros de nuestra piel y la piedra lumbre va a funcionar como un antiséptico que va a inhibir el crecimiento de estas bacterias y nos va a ayudar a eliminarlas el acné es una enfermedad en la que van a aparecer daños en la piel por una inflamación de los poros bueno el uso de la piedra lumbre puede ayudar a reducir esta inflamación y también va a ser un mineral hemostático es decir tiene esta propiedad de detener los procesos hemorrágicos que se pueden llegar a producir a partir de de los vasos sanguíneos rotos también funciona como un antiinflamatorio así que también va a resultar muy útil para que nos pueda ayudar a curar y cicatrizar estas pequeñas heridas la piedra lumbre también mejora el proceso de cicatrización gracias a su composición este mineral va a tener la capacidad de ser astringente y estíptica esto quiere decir que va a ser capaz de provocar una sequedad en los tejidos en los que se aplique y también gracias a esta propiedad va a actuar reduciendo la cantidad de secreciones que se pueden llegar a producir de la piel y mejorando la cicatrización cuando nosotros empleamos este mineral favorece la reducción a la inflamación y por este motivo podemos aplicarla después del afeitado o de la depilación para que se reduzca la irritación causada por las cochillas del rastrillo y se produzca esta sensación calmante la piedra lumbre se ha usado desde la antigüedad y aunque se dejó de utilizar debido a la industria química pues es un desodorante que ya era reconocido por los romanos por sus cualidades siendo usada por ellos como un desodorante la piedra lumbre es un producto que va a ser eficaz para controlar la transpiración y el mal olor que se ocasiona por la sudoración y a comparación por ejemplo de un antitranspirante que impide que las glándulas de sudor no transpiren la piedra lumbre va a funcionar como un neutralizador del mal olor la utilización que podemos darle a nuestra rutina diaria bueno pues va a lograr que se reduzca de forma considerable nuestro nivel de sudoración nosotros la podemos ocupar de forma bastante sencilla si llega a estar seca bueno pues la piedra lumbre va a tener sus propiedades neutras pero cuando entra en contacto con el agua o la piel húmeda el alumbre se disuelve liberando iones de aluminio estos iones de aluminio también se pueden desprender cuando se llega a quemar y es por eso que se le reconoce un uso tradicional para el despojo en el medio ambiente de energías negativas esto se puede lograr si nosotros lo colocamos en un bracero o en un quemador y se acompaña de plantas aromáticas con incienso o con ciertas hierbas para que el ambiente se pueda humificar limpiar y desinfectar regresamos contigo Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos listos para elaborar sus fórmulas herbales bien le recuerdo que si usted nos solicita alguna fórmula herbal que requiera nos ayuda bastante para enviársela rápido que nos proporcione un correo electrónico correo electrónico porque si una vez que ya se elaboró la fórmula la mandamos rápido y usted también inicia su tratamiento pronto nuestra fórmula que colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí tenga disponible la fórmula y otras más por supuesto pues ahí están con la gran ventaja de que usted puede reenviarla a un amigo si usted considera que alguna persona necesita alguna fórmula y usted pues la puede enviar a través de nuestra página o también puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar si conviene porque el envío es gratis y le llega estando en cualquier parte de la república le llega directamente hasta su casa anotamos la página para visitarla www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y le recuerdo que este programa tenemos repetición a las 9 de la noche a través de la página anotamos la página radio la voz del ángel de tu salud punto mx radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en ixtapalapa tienda autorizada en ixtapalapa ciudad de méxico en calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado tienda autorizada en xochimilco ciudad de méxico en avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cautemo a dos cuadras de la estación del tren ligero estación xochimilco a dos cuadras también del mercado principal allá en xochimilco el teléfono anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 xochimilco no se lo olvide centro de asesoría herbolaria en la merced en circunvalación vamos anotando en la dirección de centro de asesoría herbolaria autorizado en avenida niños de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced a cuadra y media muy cerca del metro estación merced teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 ahora en ecatepec tienda de reciente apertura allá en ecatepec estado de méxico avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en ecatepec de morelos estado de méxico a dos locales de manorte y en contra esquina de palacio municipal anote el teléfono para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda autorizada en zumpango esto es en el estado de méxico plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque y junto a la parroquia de la purísima concepción anote el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 ahora en la ciudad de méxico tienda autorizada el centro cultural telmex avenida coctemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja frente al área de alimentos queda entre puebla y guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación coctemo anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien son los establecimientos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra fórmula herbal nuestra fórmula del día bueno pues es para erupciones en la piel es el tema de hoy que es una picazón generalizada pues a veces en una parte a veces en muchas casi una área generalizada del cuerpo y bueno pues ya duró más de una semana quiere decir que vamos que utilizar ya los recursos bondadosos certeros de derbolaria hay cambios en la piel ¿verdad? se enrojece o a veces hay asperezas ¿no? engrosamiento piel seca picazón a veces puede producir un eczema que es una inflamación ya crónica ¿no? de piel inflamada y pueden aparecer infecciones es lo que hay que evitar ¿no? esa consecuencia de que haya infecciones secundarias forúnculos placas blancas que pueden aparecer en nuestra boca en nuestra garganta a veces nuestra cara está toda enrojecida mucha sensibilidad llega a haber dolor en las articulaciones e incluso la gente si ya tiene una infección puede llegar a padecer de fiebre muy intensa bueno hagamos la fórmula anotamos utilizamos licoris rosa de china goma de tragacanto hierba del pollo pexto grindelia nuevamente licoris rosa de china goma de tragacanto hierba del pollo pexto grindelia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas ¿verdad? utilizamos de la mezcla una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma se toma pero podemos apartar un poco para enjugar la cara ¿verdad? podemos hacer una loción antiséptica ¿no? en un frasco con tapa agregamos una cucharada de alumbre ¿verdad? y luego pues con agua nada más o con el té en este caso si usted ya preparó su té pues con el té llena el frasquito le agrega alumbre y bueno ahí lo guarda ¿no? no se echa a perder lo guarda entonces se toma usted su té y luego si tiene pues esa necesidad de hacer la limpieza del rostro de la cara de la espalda del pecho bueno pues con un algodoncito y con esa loción que le acabo de decir como se hace muy sencillo muy práctico bueno pero el frasquito con que tiene alumbre y té no pues no se toma nomás el té solo sin alumbre no se vaya a equivocar no pasa nada pero no se vaya a equivocar bueno entonces ahora vamos a elaborar la fórmula de las cápsulas ¿no? de los suplementos de los suplementos anotamos rosa mosqueta té rojo aceite de sábila DHA con vitamina E rosa mosqueta té rojo sábila DHA con vitamina E de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que coadyuva con la fórmula para elevar el sistema inmune y desde luego desintoxicar el cuerpo evitar los granos comezonientos o las imperfecciones de la piel pero también para el sistema inmune no se lo olvida también tenemos que estar al pendiente con el sistema inmune entonces podemos agregar a nuestra fórmula el suplemento adicional que es un elixir el elixir que contiene fruto de jovo el elixir que contiene fruto de jovo la clave es 18-18 18-18 fruto de jovo y se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse no se lo olvide un vasito dosificador en la mañana levantarse y ya antes de acostarse otro más dos al día el elixir se toma diariamente diariamente bien tenemos la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volaria a las personas que nos están marcando que nos están llamando vía telefónica lo hacemos con gusto iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con elvia ávila bueno a tus órdenes adelante te escucho ah mire mi peso es 1.48 y peso 30 kilos será tu estatura este tu peso en kilos le hablo porque este tengo osteoporosis a ver espérame tantito de vez más aprovechamos para que me des tus datos que edad tienes ah 61 años y luego cuántos kilos pesas 38 38 seguro 38 kilos bueno ahora dime que tienes que te sucede ah pues tengo este osteoporosis la bacteria de es una bacteria me parece el ictobacter pylori si la pylori si que más este tengo hígado graso grado 1 vesícula que me trabaja el 65% este ardor en las vías urinarias palpitaciones en el corazón si y tengo mala circulación yato abierto creo que es una este hernia yatal si exactamente y este como se llama y mucha ansiedad y estrés me dio y siento así como que me cae una bola en el estómago que más y pues bueno hasta ahorita creo que es eso son muchas cosas bueno desde cuando tienes ese peso ese peso lo tengo desde el año pasado empecé a bajar si había bajado un poco pero me mantenía como en 44 kilos pero el año pasado empecé a bajar de peso que me dio ya me afectaron el como se llama el yato abierto y como me dio mucha ansiedad y mucha depresión empecé a bajar mucho de peso no te preocupes vamos a resolverlo vamos anotando lo que vamos a ocupar empezamos con cepazúchil olivo aguacate criollo jurema angélica diente de león buenas son las plantas cepazúchil olivo aguacate criollo jurema angélica diente de león mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y hay que tomarlo como agua de uso ahora suplementos clorofila natural levadura de cerveza propóleo borraja y prímula nuevamente te menciono clorofila natural levadura de cerveza propóleo borraja con prímula bien estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Beatriz González doctor bueno adelante te escucho este pues le quería comentar que yo salí con reuma me duele mucho los dedos de las manos y en los dedos se está saliendo como bolitas me duele los gonces lo que son de los codos también en el en el pie izquierdo el dedo gordo este me duele ya se me salió el huequito de su lugar tengo anemia vista muy cansada y borrosa también cuando me viene mi menstruación me viene con muchos coágulos y este me agarra mucho dolor de rodillas me quema me arde la planta de mis pies también este tengo mioma en la matriz y este en mi cara tengo mucho paño y hay una manchota muy oscura que tengo en la cara que se me está expandiendo también este doctor este en un determinado tiempo digamos a los cinco o seis meses siempre sufro mucho de vértigo y me agarra comezón mucho del oído izquierdo y a veces me zumba este también me da dolor de espalda de cintura en general es dolores de huesos que me da sobre todo cuando tengo mi menstruación siento que se me quebraran todos mis huesos también este tengo varices y en el hombro izquierdo también es un dolor que siempre me agarra como que si se me desgonzara el hombro izquierdo incluso para dormir me molesta mucho ¿qué más? y este algunas veces también sufro de algunas punzadas en la cabeza sería tos algunas veces nada más sí algunas veces ¿qué edad tienes? tengo 47 años 47 años ¿cuánto pesas? 64 kilos ¿y tu estatura? 1.62 1.62 bueno pues vamos entonces a buscar la solución ¿verdad? entonces vamos anotando la fórmula ¿verdad? que vas a utilizar tú para que de una vez resuelvas utilizamos T-Triqui sería lo primero utilizamos Nogal de Castilla Yuliana utilizamos Ortiga Delgada Ambrosía T-Triqui utilizamos también T-Triqui bueno entonces T-Triqui Nogal de Castilla Yuliana Ortiga Delgada Ambrosía Kikapú mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien vamos a elegir ahora los suplementos utilizamos Brahmi utilizamos también Omega 3 Olivo Sangregado fue así Brahmi Omega 3 Olivo Sangregado bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando ¿no? de cómo utilizar un buen recurso combinado con otro utilizamos nuestro preparado de té ¿verdad? para utilizarlo para depurar orgánicamente o sea todo el interior a veces no lo hemos hecho en un gran tiempo ¿no? llegó el momento cuando ya hay mucha comezón ya no se soporta no se aguanta es muy postrante muy notable que la comezón pues no se puede ocultar ¿verdad? dicen que es igual que el amor no se puede ocultar bueno entonces pues hacemos un tratamiento ya lo elaboramos elaboramos tomamos nuestro té y también mencionamos cómo apartar un poco de té en un frasco con tapa y agregarle esto como de un cuarto de litro ¿no? chico como de un vaso de agua y agregamos una cucharada de alumbre y lo utilizamos ¿no? pues como tiene varias aplicaciones incluso hacer más resistente la piel ¿verdad? hacer mejoras en la piel y es antiséptico y es astringente pues lo utilizamos ¿no? para aplicarnos con algodoncito ¿verdad? en donde se requiera en donde se necesite si hay acné si hay granitos en la espalda si hay esas imperfecciones incluso si hay una herida ¿no? uno de pronto se cayó se raspó se aplica se tiene como primeros auxilios y da unos resultados excelentes se tiene que tener en casa no debe de faltar ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias a Jade por su participación gracias un placer Rodrigo bueno me despido con una frase anónima así como hay cosas que pasan por algo hay otras que por algo no pasan hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación en el ángel de tu salud Gracias por ver el video.